Muy pronto haré un top 10 ninja médico y en ese top estarán personajes poco comunes pero con grandes habilidades en lo médico, así que antes de hacer este video me gustaría hablar un poco sobre esos personajes. Así que vamos a iniciar con dos personajes de Tsunagakure, Seca y Ryokan. Estos personajes aparecen en la saga donde Gaara es secuestrado por Deidara y Sasori. Ya ven que Kankuro termina siendo envenenado por Sasori y Tsunagakure trata de salvarlo, pues los ninja médico que estaban a cargo de Kankuro eran Seca y Ryokan. Primero iniciaremos con Seca porque es el superior. Para iniciar, cuando Seca apareció por primera vez tenía 36 años y pertenecía al cuerpo médico, además de tener como subordinado Ryokan. Por otro lado, el Data Book afirma que ha salvado muchísimas vidas y todo gracias a su grandioso ninjutsu médico. Referente a Ryokan, nos dice que es un aprendiz bajo el mando de Seca y que tiene 25 años. Como es un aprendiz no estará en el top 10 porque definitivamente hay muchos que lo superan, pero se que así estará. Y les adelanto que por lo menos habrá 3 o 4 personajes que ni siquiera se imaginan que saldrán. Así que será un gran video. Para la fecha de subida, realmente no sé cuándo lo voy a subir porque tengo como 20 videos que ya grabé y que no he editado. Pero me gustaría subirlo el siguiente fin de semana, que sería como el 7 u 8 de julio, más o menos por esa fecha. ¡Suscríbete al canal!